Mi cargo es como Presidente de la Comunidad del Pueblo Originario de la Ciudad de los Ruros, Hugo Coelan Durán. Señor Hugo, ¿qué acciones ustedes van a tomar en todo caso contra esta señora? Nosotros vamos primero a meditar los vías legales, y si encontramos los vías legales, que ella está participando, está incentivando en contra de la Comunidad del Pueblo Originario, nosotros tomaremos también carta, señora. ¿Para qué decir? Porque ella también, precisamente, estuvo organizando, años atrás, en el 2014, lo que es la mamacota, algunas actividades con ustedes. ¿Quiere decir que ha trabajado con ustedes? Sí, ha trabajado, y le hemos dado las puertas abiertas a la Comunidad. Yo sé que ella ha incentivado a la Comunidad a ser partícipes de estas cosas, a la mamacota, a todo. Pero, en son de que esto está pasando en la realidad, quiere decir que nosotros vamos a tomar carta de insultos, como el presidente de Defensa dijo, vamos a tomar algunas medidas drásticas también contra ellos. ¿Cuáles son los antecedentes que se tiene esta señora Victoria en los suros? Ustedes también, tal era la relación que en su momento le dieron, al parecer, para que gerente o administre lo que es la agencia de los suros. Yo quiero recordar al señor alcalde, a un llamado, tita, al señor alcalde Orodillo, que le está engañando a esta señora mística. ¿Sabe por qué digo? Porque yo he creado una agencia de viajes para los suros. Una agencia de viajes funcionaba, que era un tagna. Y esa agencia, cuando yo me metí, cuando hay cambio de traje, la anda, esa oportunidad, a la señora mística, para que administre. Inclusive, estuvo en terminal. Tiene una deuda al municipio provincial del Puno, ni siquiera ha sido capaz de pagar. Tiene deuda con los transportistas de agencias de acá, de Ayuntal. Imagínense, le está engañando. Y hago un llamado por eso, digo, tita en estos momentos. Entonces, pues esta señora siempre está acostumbrada a hacer ese tipo de acciones. Y nosotros vamos a tomar, mira, gracias con esta señora. Acciones legales. Y mira también, de la primera acción, de la reunión, vamos a poder declarar a la persona, no, gracias a esta señora. Es el pueblo original de los suros. Ahora, aparte de eso, ustedes también están hablando de la posibilidad de efectuar una movilización pacífica la siguiente semana. En el caso de que el alcalde de Orodillo no desista, pues, de inaugurar o de lanzar estas islas flotantes. Sí, en concordancia y al acuerdo de la Asamblea General del Pueblo de los Suros, que los 90 presidentes nosotros vamos a tomar el cárcel en el asunto, yo creo que ya estamos anunciando ya, advirtiendo al burbomaestre de Orodillo que se abstenga, porque nosotros somos conocidos a nivel nacional, internacional, únicos en el mundo. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.